Voy a... Sí, voy a... Martín. ¡Hola, Sira! ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo anda el tío César? Ahí viene, acá está, acá está. ¿Ya lo leíste hoy? No, no, ahora viene, ahora voy a leer. Te juro que te amo, boludo, te amo, porque lo peor es que te barreamos con tus hijas. Nos mandamos capturas, videos tuyos. Sí, ya lo vi, mis hijas son especiales para eso. Sira con Z es además, ahí pone Lizardo, ahí Lizardo pone Sira, pero es con Z. Sí. ¿Cómo anda que se... Muy bien, muy bien. Estoy acá en casa re fumado. Me agarró mucho bajón. No se nota, ¿eh? No se nota. Es que si la viste que hay gente que fuma y no se le nota, y a mí si le ponen los ojos es obvio que estoy drogada, es una mierda. Pero bueno, ¿vos todo bien? Bien, bien. Che, estás saliendo a comprar, salís un poquito, haces algún paseíto, salís a correr. A correr intenté, pero la verdad que me da mucha paja. Me dijo, perdón, Cati, que estás con Fausto. Sí. Sí. Y tipo, me mandó una foto en pija, arre, no, mentira. Pero me mandó tipo una foto y me dijo, como Fausto, el que hace gimnasia. O sea, porque yo lo traté de arrancar también, pero no lo puedo... Es como que, tipo, lo hago una semana y después ya me canso porque estoy en mi casa. Es como que no sé. No, tenés que poner arrancar con los de principiantes, ¿viste? Porque hay como... hay uno que te mata. Yo arranqué uno. Una vez había hecho con Katia. Y entonces hago, puse acá y lo pongo. Y era uno de 48 minutos al palo. Y estuve tres días que no me podía sentar en inodoro. Del dolor de los isquiotibiales, de las gambas, me dolía el culo, me dolía todo. Porque era todo medio de... con muchas sentadillas. Había hecho 300 sentadillas y no aguantaba. Entonces tenés que arrancar con principiantes, despacito. Yo arranqué con uno, pero me sentí una señora. Era medio zumba. Era como que no hacías nada. No, no. Y yo me sentía como que era mi madre, boludo. No, no. Es un bajón. Es un bajón. Che, ¿y estás haciendo vos algo así? ¿Estás haciendo vivos? Yo, Ciro, no sé si sabías, pero yo te voy a sacar de un disco. Como vos. Somos colegas ahora. Sí, mirá. Vi que estabas... Ya vi hace tiempo que habías hecho algún tema así que usabas en el teatro. ¿Cómo es que se llama? ¿Enema? ¿Algo del Enema? Enema, sí. Ay, ¿te acordás cuando viniste a verme? Sí, sí. Sí, sí, de acuerdo. Y recién le dije... No sé si viste que conté que tú primero... Nos sentamos a la mesa y me dijiste... La primera pregunta fue si usabas Instagram para garchar. Sí. Porque uno tiene ese prejuicio como el cantante de rock. Como que cogen todo el tiempo. Yo qué sé. Lo que se puede. Se hace lo que se puede. Pero sí, igual no voy a contar lo que me dijiste, pero... No importa, no importa. No, no, no. A mí me causó mucha gracia cuando estabas en el teatro, porque hay una parte del show que yo hago preguntas y respuestas, y en un momento Ciro levanta la mano, yo lo elijo, y digo, bueno, voy a poner la cara quieta como que no voy a tratar como uno más, porque viste que capaz, tipo, no sé. Entonces, nada, vos preguntás algo y después otra chica dice, ¿viste que el de atrás era Ciro? Y yo pensando en la concha de tu hermana. Porque es como que te pone un poco tenso, como, no sé, a vos... Bueno, igual vos haces recitales, es distinto. Pero tipo, si está, no sé, Katy, ponele. Ah, sí, siempre, siempre, siempre. A que haya alguien que vos conoces, o que es alguien querido o admirado, siempre te condiciona, y por supuesto no estás todo el tiempo pensando, pero sí, hay muchos momentos, a mí me pasa, viste, que viene alguien conocido, alguien, yo antes hice teatro, por ejemplo, viene alguien que fue profesor mío de teatro, y la interpretación, viste, exagerás un poquito... Exagerás un poco, y mirás la reacción del otro. Tipo, voy a ver si acá llora, y si llegas a tener cara de orto, es... En un recital no lo llegás a ver, eso. Porque generalmente está lejos, está oscuro, no lo podés ver. Pero, perdón, vos en un recital, cuando estás cantando, ¿no te enfocás como en dos o tres personas nada más cuando mirás, o mirás como a todo? Porque yo siempre me enfoco como en una o dos personas, no sé por qué, pero es como que siempre me veo lo mismo. No, en general, en general miro medio en general, y miro un poquito a los que más veo, que son los que están adelante con las luces, y a veces, ahora yo aprendí a no, pero a veces me obsesiono con el que, porque vos estás en esa delante que están todos, y te cantan, viste, y mueven la mano, y están ahí sufriendo hace horas, apretados contra cosas, y de repente ahí no que está. Tú decís, ¿para qué estás ahí? O sea, no, entonces me obsesiono, viste, me obsesionaba, y lo miraba, y le cantaba, y buscaba alguna reacción, y capaz el chabón está, yo digo, debe ser el novio de la mina, o una mina que está con esa actitud, y digo, ¿para qué carajo está ahí? ¿Para qué venís? Pero igual pregunta, vos cuando ves eso, te lo tomás como que el otro, bueno, ¿para qué venís? O vos pensás, uy, estoy dando un recital de mierda, estoy cantando mal. No, 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 porque hay cientos alrededor que están todos saltando, están todos al palo. Claro, claro, porque yo me repara en oiqueo, boludo, yo si veo una persona que no se ríe, tipo, en Palomar, ponele, justo yo que vos viniste, fue el único que me fue bien, pero todos los demás, Palomar, siempre es como que no se ríe nadie, viste, y yo, es como que, y después capaz me mandan mensajes diciéndome, che, me cagué de risa, la pasé re bien, y yo digo, hijo de puta, ¿por qué no te reíste en el show, la concha, me la hiciste parir? Es que hay gente, mirá, no sé si conocés a uno que se llama, ¿cómo se llama? El mago Ernik. ¿Qué hace? Buen magia. Sí, pero es muy cómico, es muy gracioso y muy rápido, viste, y hace cumpleaños, y hace, cada tanto hace algún teatro, algo de eso, pero si no, labura cumpleaños. Y hay una frasecita que es buenísima, que es una boludez, que vos la podés usar, que es decirle, lo mío es decirle, ¿la estás pasando bien? Sí, transmitíselo a tu cara. Claro, bueno, pero eso en un escenario... Y vos sabés que esta persona muchas veces no se da cuenta de que está con esa cara. ¿Verdad? Por eso después va y te dice, está buenísima, porque es su manera de ser. Y además de que le metís un dedo en el culo, o sea, después se queda todo... Claro, después es como que se ríe, aunque le parezca una mierda. Claro, claro. Lo que pasa es que yo creo que la gente no es consciente que uno en el escenario, no es que sos un robot que te pones play y haz tu show, te afecta si la gente se ríe, si no se ríe, o sea, es como... Además que creo que no hay nada peor que ese estigma que a vos te pasa, ponerle con Palomar. O sea, cuando vas a un lugar y decís, uh, este lugar, y ya vos vas paranoico, no vas relajado. Mirá, ahí tuviste un trueno ahí, ¿no? Ahí sí se vio, yo pensé que fue un flash. Al mismo tiempo que acá, al mismo tiempo que acá. Claro, bueno, sí, vivimos en Buenos Aires. Estamos a 7 kilómetros, 10 kilómetros. Vos tipo ahora estás en Palomar, ah, claro, sí. Palomar. Escuchame, ¿qué? Ay, nos quedamos con un momento de silencio, fue un momento incómodo, tipo, tragazo escupís. Acordate que a mis hijas le dijiste que si, como era si fuera más gordo, sería el hombre ideal. Claro, ahora al revés, Ciro, porque ahora te pusiste en forma. Yo te quiero gordo. Gordo, viejo y detonado. O sea, así te quiero. ¿A vos te gustan así, los chabones? A mí me gustan así. O sea, ojo, no, para, para. ¿Puedo salir con gente? ¿Estás en pareja ahora? No, no, estoy... Ah. Estaba saliendo con alguien, pero ya, ya. No hablemos de... A ese le dijiste gordo, viejo y detonado, entonces. No, es que no era... O sea, yo casi nunca me pongo en pareja con gente vieja gorda y detonada, pero me encanta coger. O sea, yo con un viejo, la verdad que no me puedo enamorar. No sé si no me puedo enamorar. Pero sí puedo coger y me... Es mi morbo. Yo cuando me pajeo, Ciro, pienso en eso. Pienso en un viejo gordo y detonado que me pone en cuatro y me garcha. Es mi fantasía. Como la tuya puede ser, no sé, cantar en Luna Park. No, tengo otras fantasías. Entonces, por ejemplo, vos contabas en el teatro que te gustaba que se levante la panza y tenga abajo de los rollos que tenga olor ácido. No, no, porque yo una vez me acosté con un chabón que era así, que era como... Ay, perdón. Acá estoy, me pausé. Pero ya volví. Había contado que estuve con un chabón que era como muy voluminoso. Entonces, cuando yo le saco la ropa para chuparle la pija, no había pija porque estaba toda oculta en los pliegues. Entonces, yo le tuve que empezar a levantar los pliegues, tipo, como una amazona. Y cuando le levanto el pliegue, viste que como en el pliegue se te forma costrita, como unos hongos. Tipo, y había un olor ahí. O sea, yo levanté eso y vi biodiversidad. Dije, acá llamo a Discovery Channel y tipo, tiré un documental de tres horas. Y después, tipo, le tuve que limpiar la pija porque tenía mucho olor. Y nada, hice... Perdón. Pero, boludo, vos nunca tuviste una situación... Bueno, no lo vas a contar, pero... Una situación olorosa, sí. Olorosa, pero tipo, como que chupaste una concha y tenía, pero viste ese olor... No sé cómo es el olor a concha. ¿El olor a concha cómo es? Es fuerte. Pero tipo, el olor a pija es olor a queso, ponele. Ay, perdón. El olor a concha... ¿Qué? Sería más a pescado. Ok. Como a pescado. ¿Y te tocó el...? El truco ahí es tocar un poco y cuando mira para otro lado yo era un rascarse. Boludo, yo hago lo mismo. Ay, no, no. Es que... Para saber si uno se va a meter en ciertos asuntos o no. Totalmente. Es como que abrazás, pasás el dedito y cuando le completás el abrazo es... Cuando mira para otro lado o te rascás. Total. Además, cuando el olor a pija o el olor a concha no hace falta ni siquiera ponerte el dedo acá. Ya acá se huele. Entonces es como... Sí, además es algo extraño porque a veces ocurre con las personas más imprevistas que va a ocurrir eso, ¿viste? Puede pasar en los casos más que decís no, acá no puede pasar esto y después te querés matar. Claro. Y después te querés matar. ¿Vos tuviste alguna situación como muy bizarra tipo a nivel morbo? Como que estuviste con una mina que te dijo no sé, haceme esto o quiero hacerte esto pero que era una bizarreada mal. Como cosa graciosa no sé si... Por ejemplo, había una que cuando empezaba más dura la cosa hacía shit. Shit. Cualquiera le pegaba bilingüe. Ahora decías shit. Empezabas a darle duro y decías shit. Y después situación bizarra es este... me pasó de estar en un telo y pedir algo y viste las puertitas dobles pedir una par de cervezas con una papa frita de esas boludeces y cuando abro la puerta estaba la mujer con el delantal azul con la bandeja y la mire y me dice no me firmás un autógrafo para mi hija. Y vos ahí en pija. Sí, sí. No se veía porque estaba por la mitad ¿viste? Claro. Qué locura. ¿Vos sos iratelo? No. No, no. Hace rato diría que no. Pero en una época iba. En una época iba. Había... En la época de casado. Viste que te haces habitué de uno. Sí, sí. Que ya te conocen. Tenemos una taza. Tenemos una taza. ¿Viste? Pedro. Pedro Alfonso dice ¿Por qué sigue la taza? ¿Qué es esa taza de mierda, boludo? ¿Cómo la mierda la saco? Yo te juro que la vi pero dije capaz es la tapa de tu nuevo disco no sé. ¿Cómo, cómo? Yo pensé que era la tapa de tu nuevo disco o algo así tipo si ya puede estar la taza ahí. No, ahora quiero sacar los cartelitos de abajo y no puedo. No, estoy empezando a aprender a manejar esto. ¿Cómo era? ¿Qué me decías? Ay, no me acuerdo. Una pregunta cada uno. Boludo, pará. ¿Vos sabés que yo una vez con un flaco yo me escapé de un telo? Ay, ¿qué toca? Sos mi madre, si no, deje de tocar el celular, señora. Quiero sacar, quiero sacar los carteles. Ahí está, ahí está, ahí está. Quería la pantalla completa. ¿Vos sabés que yo un telo? Yo me escapé de un telo, boludo. Una vez conocí a un flaco onda por chat vamos al telo y yo tipo, el chabón me abraza me mete los dedos en el culo y no me pregunto me tocó la próstata no sé qué hizo magia tipo y acabé no, no en el momento pero tipo flaneados un toquecín y acabamos y perdón acabé yo y dije uy, pero este pibe ya el chabón pagó el telo yo no había pagado el telo y acabé yo a los cinco minutos ni siquiera nos habíamos puesto en pelotas entonces dije ¿cómo me voy? entonces le dije tenés olor porque tenía un poco de olor la verdad habíamos caminado un poco andá a bañarte él se va a bañar y yo me quedo en la habitación esa solo y le digo me voy a comprar cigarrillos ya vengo y él me dice pará, pero llamá con Serge que él te los trae y yo pensando la concha no sabía que se podía hacer eso en un telo fue tipo mi segunda vez en un telo entonces hago como que llamo por teléfono tipo levanto el tubo y hablo solo y le digo no, es que no tiene tengo que ir a comprar y me dice bueno, pero volvé rápido bueno y yo como claro ya había acabado no quería estar ahí boludo o sea no le iba a chupar la pija si no estaba caliente entonces me fui del telo corriendo y yo tenía un huascazo porque había acabado con la ropa puesta entonces tenía el pantalón toda esta parte manchada y empecé a correr por Avenida Córdoba me tomé un colectivo y claro cuando tuve que poner las monedas tuve que soltar esta parte y la gente que estaba adelante me mira así porque claro estaba todo huasqueado pobre chico boludo además sabes que yo me imagino cuando él salió del baño tipo todo desnudo con la toalla acá pensando uy la voy a poner ahora esperándome esa del huascazo me vas a acordar de un amigo que me contó esto es verdad no fui yo fue un amigo que fue a creo que era Anchorena famoso lugar de Anchorena de swingers sí y vi una mina y estaba el tipo y la mina estaba en bola yo que sé y este se calentó se entró a calentar y como que había tipos alrededor y era un pelado la pareja de la mina que estaba de espaldas al flaco mi amigo y mi amigo miraba y se entró a calentar y la mina lo entró a calentar y se bajó los pantalones y se empezó a pajear y el pelado que estaba de espaldas no lo veía y le acabó todo el pantalón al pelado por atrás entonces después iban a iban a un lugar un boliche se van viste vamos vamos que le acabé todo al pelado y tengo un amigo muy gracioso lo tendría que contar él y se van a otro salón otro piso que era boliche y había luz negra y dice que todo el semen se veía todo la luz negra y el pelado bailando todo contento y atrás todo todo eshuascado que horror boludo pobre pelado el tipo nunca supo que estaba todo vasqueado en algún momento lo supo se enteró no yo creo no no él bailaba todo todo con el pantalón vasqueado no la que contaste del telo una vez me pasó con una chica que por supuesto siempre no sé llamarlo machismo lo que sea siempre pagué yo el telo pero había una piba que nos escribíamos era época de mail y la conozco en una fiesta no sé qué y me da el mail no sé cómo fue la cuestión era que me escribían mails hice esas cosas que quedan y pasan los años y sigue siempre como una cosa de tin tun pasó mucho tiempo y la mina siempre me buscaba me buscaba me buscaba y un día le dijo bueno dale vamos nos encontramos donde me dice yo salgo de la oficina tal lugar pim pum pero años la mina y de verdad me buscaba ella vamos al telo entramos en el telo nos acostamos y era una mina linda me había gustado todo bien empiezo a como acariciarla tocarla para 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 digo para qué no no que vos qué querés no 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 que me estás diciendo no porque vos pensás que yo vos pensás que soy como todas vos porque se te regalan vos te querés que no no le digo no 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 sabés que nos vamos vestiste yo me vestir y lo vas a pagar vos el telo lo vas a pagar vos fue de año que me escribiste me escribí que vengo acá me hacés perder el tiempo así que pagalo vos le dije fue la única vez que una una chica pagó un telo ahora qué locura boludo y perdón y cómo eso siguió bueno nunca más nunca más pero o sea después de años de buscarme buscarme histeriquearme provocarme dale dale juntemos no que uy mirá ponele hoy como llueve si mail si te agarro una cosa así cuando llego un histérico un loca no sé chau qué pasa eso boludo la bronca de haberme ido hasta ahí toda la movida me quería matar ahora ella después tipo porque a veces capaz no sé se disculpó o digo che me flashe perdóname no 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 sé no no sé la verdad no sé si se podían bloquear los mails la habré bloqueado o sea no 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 sé no quise saber más nada es que encima encima todo o sea todos los mails se mandaron todo hay mucha hay mucha histeria en los varones los putos por suerte no tenemos eso o sea perdón hay histeria tipo como o sea como para verse tipo viste los chabones que son como muy lindos siempre es como nada como en todos lados pero en el tema del sexo en la primera cita ya lo das todo viste que el heterosexual es más pelotudo como que capaz en la primera cita coges por la vagina y le chupás las tetas y queda ahí en cambio el puto tipo ya te entregás el orto o sea le chupás la pija se busca o sea capaz coges con muchos la primera vez es como que lo das todo tipo decís esto hoy es como que estás en el Super Bowl tipo salís a Luna Park a darlo todo y el heterosexual es mucho más reservado igual creo que ahora está cambiando eso a mí me pasó por ejemplo de estar con con mujeres con una que me decía me estaba haciendo sexo oral y me decía que al marido no le hacía me entregaba la cola todo y con el marido no porque el marido era ella era la madre de sus hijos ¿entendés? no sé si se cortó ¿se cortó? sí, sí pero se escuchó todo igual o sea con voz a voz no le podía tirar la goma a él porque con esa boca le daba beso a sus hijos ay no qué locura qué mambo tan loco hay de todo como mujeres esto que vos me contás que el hombre entrega todo en la primera yo creo que el hombre es así entrega todo en la primera todo lo que puede y vos lo que pasa es que creo que es como salís con minas que vos la mina la ves guerrera que va al frente como loca y después o tiene mambos lo que pasa es que hay todo un tema cultural que está puesta esta cosa de que si cojo la primera cita me va a empezar a subir una puta ahora se está todo eso deconstruyendo por suerte pero es una paja porque cae un peso sobre la mujer que tiene que ser como que se entrega al orto no sé qué creo que culturalmente nunca una mina entrega al orto la primera cita ahora se está deconstruyendo eso por suerte pero a mí me ha pasado que sí me ha pasado que sí ahora que decir lo de bizarro bueno no sé si contarlo no sé si contarlo estamos 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 entre amigos mira si no lo contás conmigo no lo contás nunca más o sea yo soy la persona indicada para que me cuentes esto este no no resulta que una vez conozco una chica que era muy seria era como seria seria y no se reía y eso me calentaba un poco viste me atraía físicamente pero además era muy seria seria mi hija me dice que noche hasta tu hija entonces no la conoces Manu si Manu te dice que no no porque muy guasa dice que noche vos también la conoces para una que la contaste del asado ese claro la debo haber contado ese día no no dejá dejá ok ok vos sabés que yo una vez te cuento una que también te la conté creo que el asado una vez cogí con una alemán que fui al hotel para Katy está diciendo que lo cuentes Katy dice contalo y Manu dice que no yo confío más en Katy no bueno es una boludez resulta que una chica muy seria y seria y todo así bueno la primera vez como que se acomodaba yo quería entrar por la parte normal y ella bajaba y yo me costaba hasta que bueno me di cuenta que evidentemente quería que entrara por por colectora como decía Cabito entonces voy 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 por ahí y cuando saco un hinchastre como decís vos le cagué la pija ¿no? decís vos sí digo yo y decimos todos un hinchastre un hinchastre pero mal 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 en todo el cubrecama estábamos arriba con el cubrecama una cosa importante y yo digo bueno viste vamos a caretearla qué sé yo no voy a decir igual como careteás que cagó toda una cama sin respirar empecé a respirar por la boca como cuando cuando juntás los oretes del perro así respirando por la boca tum 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 levanto el cubrecama lo llevo al fondo al lavadero lo tiro todo ahí bueno digo vamos a bañarnos viste todos manchados vamos vamos siempre seria siempre seria nos metemos en la ducha ducha y de nuevo caían unos pero estaba re complicada intestino unos chomps caían unos chomps así que se deshacían contra el piso y medio esquivando los chomps en la ducha viste esquivando los chomps y en un momento bueno ya como que ya como que se lava todo se lava todo y me vienen ganas de hacer piso y medio medio jodiendo medio no le hago piso así en la pierna ¿no? dice que estamos claro y me mira así y se da cuenta estábamos abajo de la ducha se mira así y se da cuenta y me mira y me dice ¿qué haces asqueroso? un personaje la amo esa mujer somos todos un personaje Manu te mira con cara como señora apague el vivo Manu se enoja bueno fue una anécdota de algo que pasó una vez sí pero bueno eso nos pasa a todos boludo sí ahora yo te juro que le voy a hablar a Manu le hablo a Manu y la calmo vos sabés que a mí una vez me pasó no así igual la verdad pero ay Manu ¿querés cortar el vivo? un límite además creo que vos nunca hablaste así ¿no? no, nunca 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 la primera vez yo una vez cogí con un alemán que me invita al hotel a garchármelo y el chabón entró y ya me estaba esperando en cuatro porque ¿el ya te estaba esperando en cuatro? claro era el morbo como que el tipo me dijo yo te voy a esperar con la puerta abierta desnudo y en cuatro vos entrás y me coges como que no hablamos entonces yo voy para el otro sexo puro pero además tipo como muy muy violento entonces yo entro a la habitación del hotel lo veo y además primero lo veo tirado y ni se da vuelta yo digo tipo ¿qué hago? como lo saludo o no lo saludo mejor los pantalones y me los cojo pero también es muy difícil parar la pija así en seco tipo el caso es que lo logro me hago una pajita y me lo empiezo a agarchar y en el meta y saque meta y saque de repente sale un solete o sea le sale un solete alemán que encima sale pero un solete duro era rubio era rubio era como era caquita como rubiesita sale y se posa por la raya del orto o sea no es que me quedó en la pija porque era un solete duro boludo era un solete de perro entonces claro queda ahí y yo me lo sigo agarchando y el olor empieza a subir porque claro viste tu nariz está exactamente en línea recta y me quería matar pues venga decís como piloteo que tengo un solete en la pija porque el solete me quedaba en la pija o sea me lo sigo cogiendo como si nada porque en esos momentos uno se plantea qué hacer decís como pues tampoco querés cagar el momento viste una es una romántica en el fondo decís quiero que esto salga perfecto que esta noche sea para recordar igual yo en ese momento lo que hice fue lo mismo que vos tipo abrí la boca empezó a respirar por ahí y dije acá no hay que pensarlo creo que si lo pensás tenés que irte al baño entonces no lo pensás seguí garchando hasta que acabes y listo en tu caso era más difícil porque tenías toda la cama manchada de mierda o sea ahí yo no soy no soy un gran fan viste que hay gente que es obsesiva con eso yo no soy un gran fan pero bueno ese es el riesgo ¿no? qué sé yo hay gente que es que es fanática de eso le encanta y también hay mucha gente hay gente no sé bueno los heterosexuales imagino también pero hay putos activos activos es el que la pone que dice tipo como solamente cojo con gente con el culo limpio como que si si se hace un poco de mierda no y es como dale hijo de puta estás metiendo la pija en un orto puede ser que salga un poco de mierda o sea no te prometo como como sabes hasta que no lo hiciste no podés saber no no igual vos te podés lavar te podés hacer un enema yo que sé enema como mi canción pero por más que te hagas puede fallar en realidad no si no es enema no porque el enema es como que como si estuvieras manguereando todos los oretes porque agarra todo lo que está adentro con todo lo que queda en las paredes ay perdón estoy muy rogada todo lo que queda en las paredes entonces después sacás el agua y te queda todo limpio salvo que te estés cagando en serio tipo que te venga el solete como de adentro donde te comiste algo pero no comes mucho cuando tenés sexonal o sea te comes una ensaladita no te comes un pollo al espiedo con papas escuchame y hay mucho mucho activo que así no le podés ni tocar el culo ponele o sea muy macho muy macho te amo últimamente está como cambiando porque están todos más versátiles como que ya no está más el activo activo que no te toca la pija había una cosa que pasaba yo me acuerdo de haber visto por ejemplo que de sufrir violencia ¿no? el homosexual ponele viejo trolo que le pagaba a un pibe que estaba en la colimba que era del interior y estaba haciendo la colimba acá entonces de repente le daba un mango y cuando el pibe acababa como que se le pasaba la calentura y se ponía violento y capaz lo cagaba palos al viejo ¿no? ay no tipo y eso pasaba claro ay no qué error eso no existe ahora no sé si no existe pero me parece como como claro creo que la clota lanceta no murió así puede ser no sé no me acuerdo igual pero sí tipo taxi voice como que te cagan a palos escuchar pero muy poco ya casi no se escucha es como una prostituta que te mate yo qué sé tipo puede pasar pero no es lo más común no lo que pasaba yo creo que estaba toda la la presión social que el tipo al acabar digamos sentía la culpa frente a la a la imagen social a su a su a su imagen en su cabeza de lo malo que había hecho entonces quería quería borrar lo que había hecho cagando a palos al al por eso te preguntas que algo así sigue pasando sí sí debe seguir pasando pero la verdad que no lo escucho mucho la cosa es que también hay mucho heterosexual taxi boy que por plata hace cualquier cosa literal entonces capaz te va y te garcha a vos pero es heterosexual y yo digo cómo se le puede parar la pija si sos heterosexual realmente o sea totalmente heterosexual no creo que seas porque tipo yo no podría cogerme una mina aunque me pagues un millón de dólares tipo no me o sea no se me para la pija vos un tipo no sé si te lo podés coger yo no yo creo que no sé el caso de los taxi boy tanto para hombres como mujeres cómo haces si no te gusta la persona o sea si no es si no es atractivo no te resulta atractivo físicamente porque claramente puede no ser atractivo o lo que sea cómo carajo hacen hay tipos que sí que evidentemente con un mínimo mínimo estímulo ya están al calo y pueden yo salí con un taxi boy un tiempo y el chabón porque yo le repreguntaba esto tipo ¿cómo hacías para calentarte con alguien que no te calienta? y me decía primero que la guita le calentaba o sea saber que iba a ganar plata le calentaba y segundo la situación claro la situación y segundo que él nunca se la ponía del todo dura porque claro él no se excitaba con esa persona entonces se le ponía más o menos como o sea viste que con el frote te calentas te acercas a un cuerpo pero o sea la tenía porque Tingo Mozart se ponía como lubricante viste cuando el lubricante entra entonces se la metía medio dormida y después me contaba que a veces alguno se quejaba le decía che me cogiste pero como ni la sentí porque estaba re blanda y me decía bueno estoy cansado en total ya está boludo porque debe ser muy difícil ser taxi boy activo ser pasivo bueno es más fácil cogeme pero que se te pare la pija a mí me contaron que los pibes del Golden me contó uno que era seguridad y que laburaba en el Golden que se ponían gomita una gomita para aguantar la sangre sí y entonces no se bajaba que es como las pornos cuando las ves que se ponen el anillito en el coso de la pija claro es para eso te queda la sangre ahí agarrada la pija está como como así traeme el cable de mi cuarto Manu vos sabés que Manu está ahí al lado tuyo ahora sí me está controlando te está controlando de policía escuchá traeme el cargador de mi cuarto estoy con 5 de batería vos sabés que el Carpo después si querés reírte mira un vivo que hice con Carpo Cortés que es este que labura conmigo haciendo las puestas de los shows y videos hizo varios videos y él laburó un tiempo para creo que era Playboy de acá sí me parece que era Playboy no era Venus no me acuerdo y hacían producciones y contaba que los flacos que uno muchas veces diría qué bueno ser actor porno viste estaba con minas y cuando terminaban de grabar o sea no terminaban cortaban para descansar para volver a grabar se calentaban entre ellos eran eran gays eran putos que cogían con minas solo en la película o sea y después se calentaban entre ellos para salir calientes se calentaban entre ellos como muchas de esas minas son lesbianas viste en las películas cuando cuando realmente tienen pareja o lo que sea les gustan más las minas igual eso eso debe ser terrible o sea yo no podría coger con alguien si no me calienta o sea claro por eso digo me sorprende cómo carajo hacen para para lograrlo lo que pasa que pasa debe ser y pasa por ejemplo como como puede pasar como nos puede pasar a los hombres de por nervios que no te funcione boludo a mí me pasa con el culo a veces que si no estoy muy relajado verás que yo también lo voy a poner a cargar si no estoy muy relajado no se me abre bien el culo entonces cuando me la quieren poner está cerrado boludo entonces y capaz vienen con pija grande y yo medio que digo no quiero cagar el momento y no quiero cortar todo bueno dale adelante mi valiente tipo le pongo un poquito más de lubricante y le digo despacito pero yo por dentro pido a sufrir porque es como viste que además cuando te empieza a doler un poco ah perdón vos no sos pasivo vos no sufrís nada de esto volvés a ser volvés a ser virgen como dice el tema de madonna like a virgen total que buena cita si ahora vos igual con el tema de la pija porque viste el tamaño importa como me cambiaste el tema el tamaño importa no posta que no yo prefiero de hecho pijas más normales onda 16 centímetros ponele antes que 23 porque 23 es gigante el griego yo salí con un chabón que nada que era griego tenía una poronga boludo pero gorda larga lechosa que yo cuando lo agarraba para hacer una pajita es como que ni bien se lo apretaba era tipo naranjú sabía como como el juguito y yo iba con la lengüita y la hacía tipo eso ¿entendés? pero la tenía muy grande entonces para coger me costaba porque me tenía que redilatar o sea tenía que estar súper caliente tipo a vos por ejemplo con la pija también es como que después de los 30 ya la pija nunca más vuelve a estar dura dura es como que cuesta la metés medio babita no ¿cómo que nunca más? no vos sabés que vos sabés que no es así lo sé lo sé pero qué no 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 con la misma frecuencia que cuando tenés 15 lógicamente sí ahora vos cuando estás con una mina por primera vez no con alguien que ya venís cogiendo empecé a tomar agua ahora empecé a tomar agua mi hija me trajo agua lo bien que hace bien Manu te cuida vos en la primera cita cuando vas a coger te pasa a ponerte nervioso y que no se te pare a ver cuando en la primera cita hay una dosis de nerviosismo extra pero todo depende de cómo se da la situación de cuánto te gusta yo creo que el tema de la primera cita uno de los de los atractivos es es la incertidumbre el desconocimiento el descubrimiento el descubrimiento porque después más o menos al final siempre termina siendo siendo igual o sea más o menos pero digo el sexo en sí básico es más o menos lo mismo y digamos que en general en una primera cita al menos es básico no 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 como vos decías hay como un mandato de no no vas a acabar en la boca chicas o chicas que no te hacen sexo oral porque es la primera vez la próxima porque no sé si te cuidás cuánto te cuidás yo qué sé siempre hay un montón de excusas y cosas así para la primera cita siempre la primera cita no es pero además hay una cosa que ocurre que es pensé que era un vivo para pedirle consejos musicales pero además hay una cosa que ocurre que no sé cómo será entre hombres pero que es bueno debe ser igual pero digo el tema del por ejemplo del olor de la piel de la reacción hay una cantidad de cosas íntimas que vos de la otra persona no la conocés hasta que no la vivís que es lo atractivo lo atractivo del encuentro del encuentro primero de la sorpresa muchas veces una chica que vos o una persona que vos decís tengo una expectativa de un 6 para esta noche se convierte en un 10 y muchas veces el 10 se convierte en un 6 un 5 porque porque no hay química o porque la otra persona no es como vos te esperabas y vos no sos como la otra persona se esperaba vos vos sos vos sos romanticona la primera cita tipo sos como de la cena y después vemos o sos más de Telo primero o Telo o casa no depende depende digamos que la fama ayuda como hablé hace ya unos largos años hablaba con un actor famoso que decíamos que con el tema de la fama era una buena circunstancia para decir mira no vamos a estar tranquilos veniste directamente a casa y tomamos algo vos sabés además o sea no no viste ya soy conocido sabés que no te va a pasar nada que está todo bien y vamos a cenar tranquilos pedimos algo tomamos un vino eso eso a nivel fama sirve eso está buenísimo porque claro con eso siempre van a tu casa y siempre se coge o no sé si siempre se coge pero hay más posibilidades tipo sí no y además yo qué sé es está bueno ojo yo después sí después sí salir a comer a tomar algo igual no para 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 si vos coges después no salís si coges es a tu casa tipo tomá para el taxi no porque después se convierte en una relación aunque sea amatoria te amo se puede ¿no? es así se da se puede o sea yo creo que una de las formas realmente de conocer una persona es teniendo sexo total 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 me resulta a veces me pasó con chicas que me digan no porque vos creen que porque uno tiene sexo las va a dejar de ver pero no es al revés si vos sos una persona que incluso resulta que tenés muy buen sexo más vas a querer verla y si es una persona inteligente interesante y que te más ganas todavía y muchas veces se termina convirtiendo en tu pareja que loco vos sabés que yo tengo la imagen tuya como o sea como típico rockero en realidad y sos como muy romántico como que medio que buscas pareja a ver no siempre hay una fantasía digamos o una expectativa a mí me gusta me gusta tener una expectativa y siempre y siempre yo creo que todas las personas tenemos algo interesante si esa persona te atrae y le estás buscando el lado interesante se lo encontrás se lo encontrás lamentablemente una cosa interesante que descubrí a través del tiempo es que con la gente que a uno le gusta y empieza a curtir o que se yo es interesante salir a la calle con esa gente vivir situaciones porque en la intimidad una persona puede ser muy interesante vos decís que inteligente que centrado que se yo y después salís a la calle y es una persona de lo más idiota comportándose frente a una situación con un taxista hermoso ves como trata a alguien que lo está atendiendo y además también lo ves como las acciones son de si deja propina si no si quiere pagar o no claro exacto ocurre algo y entonces me decís esta no es la persona que yo conocía puertas adentro en la intimidad es otra persona claro Ciro escuchame la cosa que hice es muy gracioso además pone a ver sin H acá no se terminó el primario acá no haces un secundario completo es un chiste mirá lo que me estoy haciendo zapallito zapallo batata ah batata es se llama boniato que es como batata pero ah si boniato justo tengo un grupo en whatsapp que son se llama fantazones sommelier gourmet pues son los que hacían de fantasma en los shows que también les gustan los vinos y les gusta cocinar a la mayoría de los fantasmas entonces estaban hablando del boniato ahí está Cabito por ejemplo viste Cabito cocina bien ¿quién es Cabito? pero no lo digo mal no no Cabito te lo voy a presentar estaba en la tele cada tanto estaba en un programa de radio y cocina muy bien hace teatro y tiene unos tips tiene una memoria increíble y si está mirando porque te dice al boniato ese ponele tal cosa dalo vuelta y sacalo antes que no sé qué y la rompe la rompe pero no tenía no tenía celular se le había hecho mierda las ollas están hablando de las ollas ¿qué son las ollas? boludo porque yo estaba saliendo con un chabón tipo no nos conocíamos fue todo por acá en cuarentena y le regalé unas ollas que me vinieron de canje pero unas ollas carísimas y el otro día sacamos cuentas con todos los farafans ¿las Essen? están más arriba que las Essen tipo son de cerámica 45 lucas ¿y se las regalaste? pero porque estábamos re bien y después al toque un amigo mío lo encuentra en Grindr que es un buscador de putos encuentra o sea su foto y se puso a chatear con él para ver si pisaba el palito y le mandó fotos de la pija y arreglar un encuentro y mi amigo me manda esas capturas de pantalla ¿entendés? y el tipo me había aceptado las ollas tipo no me aceptes las ollas si me estás recagando y ni nos conocemos ah en ese momento en que estaba saliendo claro boludo estábamos saliendo él me estaba cagando y yo le estaba regalando ollas de 45 mil pesos que encima ahora yo tengo que hacer porque eso era un canje o sea me tengo que sacar las fotos con esas ollas para hacer el canje para robar a la marca y no tengo las ollas poné la foto de la pija voy a poner una foto de una olla ella mierda y mi pija así diciendo sigan a ollas ¿sí boludo? me quiero matar me quiero matar pero bueno en las ollas había un nada que ver pero había un famoso artista plástico me contaban esta historia que se llamaba Enyo Yomi famoso nivel mundial y entonces fue un cumpleaños fue a la casa de un amigo y se encuentra con un quilombo bárbaro de gente y le dice ¿qué pasa? no, dice hoy es mi cumpleaños ¿es tu cumpleaños? ¿en serio? sí uy, no traje nada traeme una olla y un martillo y agarró la olla se la cagó a palos y le dijo toma, feliz cumpleaños una obra plástica una obra plástica ah, no entendí claro está muy bien el arte plástico como decía un tipo que conocía tiene un germen chántico que es muy es muy o sea vos la música o afinas o desafinas o te vas de tempo o el acorde no va pero el arte plástico es muy difícil de definir cuál es el límite todo es arte tipo el sorete ese de la mina esa en el colchón puede ser arte el sorete alemán el sorete alemán el sorete alemán claro un sorete que sale del culo y se posa sobre mi pene eso es arte boludo ahí hay una foto ahí solamente nos faltaba un fotógrafo tenés que hacer la muestra en el Recoleta sí vos también tipo vos con el colchón de todo cagado escúchame Ciro me voy a cocinar que estoy re cagado de hambre dale anda hermoso hablar con vos me encantó ahora escúchame vas a leer la Ilía ¿te vas a leer la Ilía hoy? sí voy a leer la Ilía quédense todos después de los culos después de todos los culos cagados a leer la Ilía Martín siento que estás mirando con amor a papá pero escúchame pero el amor es algo los ojitos Martín está muy fumado está muy fumado estoy muy fumado y no cojas un montón si vos sabés yo ahora corto el vivo me clavo una paja pensando en vos me clavo una paja pensando en vos se corta el vivo este guascazo que me voy a echar hoy te lo dedico que no sea en el pantalón por favor en la parte de atrás te amo mucho abrazo grandote abrazo nuevo chau 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 querido bueno íbamos a leer la Ilíada y salimos hablando de culos culos que cagan sobre penes tiesos ese es un buen un buen nombre para un tema ¿no? muy fuerte muy fuerte vamos a guardarlo y volvemos ahora todos los seguidores de la faraona pueden aprovechar para huir después de esto vamos a guardarlo y volvemos